¿Sabías que la sal puede ser un perfecto sustituto ecológico para los desengrasantes químicos? Gracias a su acción astringente absorbe toda la grasa y facilita la limpieza. Quédate hasta el final para aprender nuevos usos de la sal en la limpieza del hogar. Bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, te pido que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada. Ahora sí, empecemos. En la actualidad la industria nos está ofreciendo productos para casi todos los espacios del hogar, dando la posibilidad de remover toda la mugre sin hacer mayores esfuerzos. Pero estos productos en general no son amigables con el medio ambiente ni con nuestra salud. Veamos ahora los usos de la sal como una alternativa de limpieza confiable. Limpiar la tabla de cocina. La tabla de cortar absorbe humedad y otros agentes que crean un lugar perfecto para la proliferación de las bacterias. La sal tiene una acción antiséptica que ayuda a deshacerse de todos esos microbios para que no afecten la salud. Procedimiento. Primero, humedece un poco de sal con agua o jugo de limón y frótala sobre la tabla de picar. Después, déjala actuar 5 minutos y enjuaga. Haz esto antes o después de utilizar la tabla. Eliminar manchas de desodorante. Casi todos los productos desodorantes suelen generar manchas blancas en la ropa de color o un feo percudido en la ropa blanca. Procedimiento. Primero, calienta medio litro de agua. Después, mézclalo con 4 cucharadas de sal y remoja la prenda durante un par de horas. Es probable que debas repetir este proceso varias veces hasta eliminar por completo la mancha. Limpiar derrames en el horno. Los derrames de grasa, salsas y otros productos en el horno pueden hacer que proliferen bacterias y generar malos olores dentro del mismo. Humedece un poco de sal y utiliza el producto para absorber esos derrames. Frótala con la ayuda de un paño y retira los excesos. Quitar las manchas de café en las tazas. El café es delicioso pero casi siempre deja manchas en el fondo de la taza. Para removerlas y dejarlas como nuevas basta con lavarlas con un poco de sal. Primero, humedece un par de cucharadas de sal con una de vinagre y frota la mezcla resultante sobre las tazas utilizando una esponja. A continuación, enjuaga con abundante agua y repítelo cada vez que sea necesario. Limpiar la plancha. Esparce una buena cantidad de sal sobre un trozo de papel encerado y pasa la plancha por encima a una. Temperatura media. Cuando esté fría, retira los excesos utilizando un paño húmedo. Pulir metales. Por el polvo y la suciedad algunos artículos de acero, oro y plata se van volviendo opacos y con un aspecto envejecido. De hecho, una de las formas más económicas y fáciles de pulirlos es frotándoles un poco de sal revuelta con vinagre. Forma una pasta con tres partes de sal y uno de vinagre y úsala para frotar los elementos mencionados. Limpia los excesos con un paño y verás que quedan como nuevos. Desatascador de cañerías. En primer lugar, vierte cinco cucharadas de sal en un litro de agua hirviendo y asegúrate de disolverla bien. A continuación, echa con cuidado el producto por la cañería que quieras destapar. Eso es todo por ahora. Si te gustó, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Hasta el próximo video.